Desde este 1 de octubre, el mercado agropecuario estatal Jesús Menéndez, ubicado en el reparto de igual nombre en la capital Granmense, funciona como un mercado de nuevo tipo, modalidad que permite acortar la cadena en el proceso de comercialización de los productos y por tanto garantizar una mayor oferta a la población. Estamos hablando de un mercado de nuevo tipo, a partir de que cumple 17 requisitos. Estamos hablando que, entre otros, el mercado tiene que estar inscrito en el registro de venta. Es un mercado que tiene que estar engalanado, que tiene que tener instalaciones propias para la venta de productos agropecuarios. Pero sobre todas las cosas, es un mercado que tiene que autogestionarse la producción. Es un mercado que empieza a hacer la mensajería, es decir, vende a la población a un teléfono habilitado, la población llama, sabe lo que se está vendiendo en el mercado, compra y se le lleva hasta la puerta de la casa esa producción. Es un mercado que empieza a vender como mercado electrónico. Se eliminen las trabas, pueda llegar hasta el rinconcito donde esté la vianda, donde esté la fruta y pueda tener más abastecimientos en los mercados. La variedad y calidad de ofertas da un fe de lo factible de la experiencia que permite acercar aún más los productos a las tarimas, aunque aún el tema de los precios es un asunto que preocupa a buena parte de la población. Los precios están ahí a la vista, a la posibilidad de la población, porque los precios están alteraditos para nosotros los jubilados, pero bueno, siempre se puede comprar algo. Ahora que veo hay bastante oferta, por lo menos hay que llevar. Los precios son los que nos matan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Para seguir adelante tiene que ser así. Y vamos a esperar que cuando los campesinos se normalicen, normalicen entonces también los precios. Como parte de la jornada de actividades a propósito del Día del Trabajador Agropecuario, que se celebra cada 3 de octubre, se realizó la ceremonia en la que se entregó a esta unidad la condición de mercado de nuevo tipo. En la ocasión se resaltaron los resultados de este establecimiento, que sobresale como el mejor de la red de mercados en la provincia, trascendió el compromiso de los trabajadores de ofrecer un mejor servicio al pueblo, al tiempo que fueron reconocidos los más destacados. Como parte del proceso de perfeccionamiento del sistema de comercialización agropecuaria en el país, se prevé la habilitación de otras 5 unidades de este tipo en la capital granmense, 4 en Manzanillo y una en los otros 11 municipios del territorio, con lo cual se completarían los 21 mercados de nuevo tipo previstos a inaugurarse en la provincia para una primera etapa, la cual debe concretarse en lo que queda del presente año. Daréle a Díaz Borrero, en directo.